En el día de hoy nos encontramos con el primer día donde los chicos realizan su ingreso en la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos más que contentos por la cantidad de aspirantes a las carreras que ofrece la Facultad, tanto en la modalidad de distancia como presencial. Tenemos aproximadamente 1.700 inscriptos, de los cuales casi 1.100 son a la modalidad de distancia. Por lo tanto, lo que propone la Facultad es un ingreso para la modalidad presencial como para la modalidad de distancia. ¿Qué se les ofrece? Se les ofrece los módulos ICI, que es la integración a la cultura de la vida universitaria, y los módulos ICA, que son los módulos académicos. ¿Qué es lo que van a ver los estudiantes en este momento? Las asignaturas que se cursan en el primer cuatrimestre. Principios de la administración, matemática y metodología. No obstante, olvide decir que también tenemos una tecnicatura. Tenemos las tres carreras de grado que se brindan a distancia y también la tecnicatura, que también se dará el ingreso hoy y también tendrán la misma modalidad. Los módulos ICI podrán observar cómo abordar una asignatura para estudiar, también se abordan cuestiones sobre emociones y todo lo que es la parte administrativa que conlleva a las inscripciones en las asignaturas, a las inscripciones para rendir exámenes finales. Bueno, como para que los estudiantes vayan integrándose a la vida universitaria, que es totalmente distinta a lo que ellos han vivido hasta este momento. Teniendo en cuenta la cantidad de ingresantes que hoy tienen, ¿cuáles son los desafíos que se les presentan para este año? Y los desafíos, sobre todo en la modalidad de distancia, son por lo general capacitación permanente docente, acompañamiento a los ingresantes para que puedan permanecer en lo que eligieron estudiar y continuar en la permanencia dentro de la vida universitaria. Eso fundamentalmente.